Acuario 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Acuario, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Acuario, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Acuario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, el 5 de bastos. Te encuentras en un momento de cambio en el que dejas atrás turbulencias que ya pertenecen a tu pasado, y te abres a un ciclo de vida mucho más amplio, eso viene dado porque vemos que has emprendido el camino de la lucha en vez del de la pasividad. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el Diablo. Eres calculador e interesado, pero sabes disimularlo muy bien con tu simpatía y don de atracción general. Siguiendo con los planes que tienes, puedes conseguir muchas cosas de las que deseas y con bastante rapidez, lo malo de ello es que tendrás que disfrutarlas muy probablemente solo. Puedes estar interesado en ciencias ocultas a lo que tienes cierta posibilidad. También es posible que la carta nos indique que te hayas mezclado en ello. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 9 de Pentáculos. La carta es indicadora de que, aunque tienes una vida cómoda y llena de placeres, no te sientes en realidad del todo realizado en el terreno sentimental, y es debido a tu escasa entrega, no participas, eres muy tuyo y no permites que nadie más se inmiscuya en tus asuntos. Si vives en pareja, realmente debe ser conveniencia de ambos, conveniencia seguramente pactada y de esa manera puede iros bien, ya que, de otra forma, más tarde o más temprano, decidiréis ir en caminos diferentes. Si te encuentras sin pareja, todo te funciona perfectamente ya que personas transitorias en tu vida no te faltan, personas que llenan huecos y te dan instantes buenos, pero seguramente en tu interior te gustaría algo diferente. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, rey de espadas. Tienes un gran poder en lo que se refiere a saber conservar y sacar provecho de tus finanzas. Momento en el que recibes los resultados positivos de tus inversiones anteriores. La época es propicia para todo lo que es el movimiento positivo de dinero. Además, si te hallas en medio de un proceso legal, resolución a tu favor. Intervención de un hombre conocedor de todos los procesos que te ayuda en todo y te beneficia. Posible entrada de dinero resultante de una herencia y o beneficio extra externo. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 3 de bastos. Todo lo referente a tu profesión se encuentra dentro de una etapa positiva actualmente. Si estás buscando empleo, lo encuentras sin dudarlo ya que cuentas con la ayuda de personas que van a favorecerte en este sentido. Si por el contrario ya estás trabajando, esta carta te indica que cuentas con una cooperación positiva inesperada. Si trabajas por cuenta propia y tienes colaboradores, no dudes en contar con su ayuda, es sincera. Todo lo que significa colaborar con otros, socios, etc. En cuestiones de trabajo es positivo y gracias a ello hay bastante prosperidad. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 6 de espadas. No se ven anomalías en el aspecto de tu salud. Carta neutra en este lugar de tu sesión. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, la muerte. Tus deseos seguramente se cumplirán cuando materialices esta decisión de cambio que has tenido en mente durante mucho tiempo. La solución puede estar ya cerca. Posiblemente todo ello esté ligado a una rotura de relaciones o de empleo que se deba realizar. Liberarse es revivir. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, el juicio. Antes de dos meses recibes una noticia importante que conseguirá que te animes a tirar adelante cierto asunto. Puede ir de acuerdo con una conversación que sostendrás con una persona y donde se aclarará una duda. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, paje de pentáculos. En tiempo, entre nueve y once meses. Si completo a tu pregunta. Buen augurio. Asunto positivo. Adelante con tu proyecto e idea. Llegada de un comunicado que aclara tu asunto. Llegada de alguien de quien hacía tiempo no sabías nada. Periodo positivo. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, rey de bastos. Si a tu pregunta. En tiempo, entre seis y once meses. Buen augurio. Ese hombre te quiere. Hombre noble en el que se puede confiar. Tu pareja no te engaña, si eres mujer. Puedes confiar en esa persona. Su proposición es fiable. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, seis de bastos. Si a tu pregunta. En tiempo, seis meses. Beneficio próximo. Ingreso próximo que llega. Puedes confiar en esa persona. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, page de pentáculos. En tiempo, entre nueve y once meses. Si completo a tu pregunta. Adelante con tu proyecto e idea. Recibes un comunicado de carácter positivo para tu pregunta en breve. Conoces a alguien que soluciona dicho asunto. Tu socio tiene una idea o sabe de alguien que puede ayudar en esto. Periodo benéfico. Encuentras empleo de inmediato. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, el cinco de copas. De cinco a seis meses de tiempo. Es posible, aunque no seguro. Depende de otros factores. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, as de copas. Magnífica carta para tu pregunta. Si simplemente. Época, relativamente rápido. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo acuario hoy. Otilla, invertida. No es época de estar atado por las costumbres ni la autoridad convencional. Esta es la época de separar los caminos, pero la decisión de hacerlo debe partir forzosamente de ti. Las relaciones que han dejado de ser armónicas deberán descartarse. Otilla es la runa de la separación radical. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Analiza las circunstancias e inmediatamente corta de raíz aquello que te ata, y no deja que avances en tu realización, sean personas o situaciones. Igualmente, si lo que te ata son las circunstancias materiales, intereses, posesiones, a lo que Otilla está muy determinada en sus indicaciones, debes proceder de igual manera, o sea cortar de raíz lo que te ata, aunque ello signifique quedarse con menos pertenencias de las acostumbradas. Pero debes proceder con absoluta honradez, sin excusas, dando la cara y nunca procediendo de mala forma con los demás. Todo ello te beneficiará y hará que se limpie el camino pudiendo recomenzar con otro ciclo completamente nuevo, y de seguro más acorde con lo que te mereces. Terminamos hoy Acuario con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Rafael. Te ayudo a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador, como yo. Estoy contigo porque soy el arcángel de la curación. Te estoy ayudando a sanar tu propio cuerpo, así como los cuerpos físicos de otros. Rodeo las dolencias físicas con mi energía curativa de luz verde esmeralda, y esta energía se absorbe donde se necesita. Hablo con los sanadores a través de sus pensamientos y sentimientos. Te ayudo a discernir de esta manera, si el propósito de tu vida es ser un sanador. Puedo ayudarte a saber qué áreas de curación estudiar, y luego ayudar con todos los aspectos de tu carrera de sanador. Llámame cuando necesites esa ayuda, y estaré contigo en un instante. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Acuario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.